bueno pues mi queridos amigos el día de hoy pues vamos a configurar unas antenas de la marca ruigi las dos antenas son omnidireccional esta antena industrial la vamos a instalar para modo ap para emitir señal para esta otra igual es una omnidireccional industrial para armar una red mesh esta con esta esta va a ir conectada solamente a la luz eléctrica aquí está su poe que dice azotea y el otro poe que dice ap principal para conectar unas cámaras inalámbricas de la marca dawa de 4 megapíxeles están bueno aquí lógicamente está 3 pero vamos a conectar unas 10 más entonces pues estas antenas son para exteriores omnidireccionales de la marca ruigi wifi 6 y bueno todo vamos a configurarlo por medio de la aplicación ruigi y bueno pues el día de mañana vamos a instalar estas cámaras y esas antenas en el municipio de espíritu santo el estado de mexico vale entonces mañana nos vemos vamos a grabar un poco de vídeo por ahí y bueno pues seguimos gracias bien mis queridos amigos pues vamos a agregar nuestras antenas perdón nuestras antenas a la aplicación para ello tenemos que para ello tenemos que abrirlo está nuestra aplicación de ruigi aquí y vamos a armar o crear un nuevo proyecto en la parte de aquí abajo dice nuevo proyecto dice que escanear por número de serie vamos a escanear primero esta antena y ésta la vamos a conectar vía inalámbrica entonces voy a agregar mi antena principal que va a ser el la p perfecto le vamos a poner aquí un nombre ap principal vamos a agregar aquí vamos a crear un nuevo proyecto vamos a decir vamos a poner antenas para antenas nos vamos a poner wifi y cámaras cámaras cámara 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 mario así lo vamos a poner vamos a ver si nos permite con la separación si no pues ahorita la cambiamos vamos a poner una contraseña vamos a introducir lo que son los datos del wifi vamos a poner cámaras vamos a poner wifi cámaras vamos a crear una contraseña y esto es por de mientras ya quizás el usuario el cliente nos nos diga otra cosa vamos a seleccionar el país que es que es méxico un segundito vamos a ver dónde estás méxico ok escenario vamos a decir que personalizar le ponemos externo 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 así y vamos a ver si nos acepta el nombre ok si nos aceptó el nombre del proyecto wifi mario ok bien ya tenemos aquí nuestro ap principal vamos a esperar tantito en lo que se conecta bien a la red vamos a ver un diagnóstico vamos a ver qué pasa vamos a ver qué sucede conexión inalámbrica está bien salida conexión de cable está bien estado porta de acceso no se detectaron problemas me dice que todo bien vamos a ver qué pasa ah perfecto yo creo que si era el cable miren ahí está el cable bueno ya ya agarró ya reconoció una dirección ip y bueno ok dice aquí no puedo obtener bueno pues aquí vamos a agregar lo que es el el otro dispositivo vamos a agregarlo primero vamos a ver si podemos agregarlo de forma inalámbrica de modo mesh vamos a ver si es que lo detecta si no pues vamos a vamos a agregarlo a la aplicación y vamos a ver después vamos a activar mi modo mesh vamos a hacer un escaneo ok perfecto entonces quiere decir que no lo detectó a simple escaneo vamos a entonces agregarlo ahí está vamos a ponerle un nombre vamos a decir que es mesh 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 1 lo vamos a poner le damos ok y real proyecto bien perfecto ya tenemos agregado los dos una con terminación ip 18 otra con 17 bien perfecto ya tenemos agregado el y 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 no para apretar tantito y ya con la matracaerdismo y y y ¡Gracias! ¿Sabes qué? Pásame un poquito de licuata y la pinza. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no, no.